Vamos a traer tres canciones más. Muchísimas gracias a todos por habernos escuchado, mirado. No sé dónde están, qué parte de... ¿De qué se están mirando, boludos? No me dan... ¡Miren! Forros. A todo el público les mandamos un beso muy grande a todos. Y ya nos veremos en otro in-streaming, en otro in-streaming para todos y todas. Adiós, buenas noches, muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.